Cálmate A ver, tranquilízate Ya sé que hace tiempo Llevas tratando el Venir a decírmelo Siéntate Y a ver, acomódate Es tan predecible Y no vale la pena Seguir ocultándolo Decir amor no es un juego Te quiero, no te lo niego Pero mi vida es ajena No tienes que entender Cálmate No sigas llorándome Me siento culpable Y si me amable Me duele decirte que Ya lo sé que estás enamorada Me lo dice todo tu mirada No quería que salgas lastimada Con más fuego no puedo jugar Prometimos que era solo sexo Y terminó tu corazón anexo A mis prohibidos sentimientos Y me mata el no poderte amar Tú sabes que la química Que existe entre tú y yo, bebé No se compra ni se vende Por eso es que ahora me duele decirte Hasta siempre Decir amor no es un juego Te quiero, no te lo niego Pero ya no puedo verte No tienes que entender Ya lo sé que estás enamorada Me lo dice todo tu mirada No quería que salgas lastimada Con más fuego no puedo jugar Prometimos que era solo sexo Y terminó tu corazón anexo A mis prohibidos sentimientos Y me mata el no poderte amar La, 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 la Yeah La, 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 la